Y si pensamos que nos contemplará a todas las fronteras ahorita, el dilema está en que para los que vivimos en la frontera, se refirió él que los iba a regularizar. Y para los que vivimos aquí, verás, regularizar, esto significa fronterizo. Pero para los del interior de la República, regularizar es darle legalización a los coches. Entonces estamos en el dilema a qué fue, verás, a qué se refirió. Si va a ser, verás, regularización fronteriza solamente para los estados de la frontera o si va a ser una legalización, verás, masiva en el país. No hay una posición franca y por eso nosotros estamos a la espera, verás, o sea, de más información y que se decante, verás, o sea, que nos diga, verás, realmente, verás, o sea, si se va a hacer o no. Porque sí es confuso, verás, o sea, como todos los medios lo nombran, sí. Lo de siempre, las armadoras, verás, o sea, de los coches, verás, que no quieren, según ellos, o sea, que no les conviene, nada tiene que ver los carros 2010 con 11, 12 años, ¿verdad?, de ya esa antigüedad, con una persona, o sea, que quiere comprar un coche nuevo, o sea, nada tiene que ver.